Bienvenidos al canal Las Cosas de la Chica Hola a todos, ¿qué tal? Os voy a mostrar las cositas que me he comprado en Kiko porque compré en diciembre cuando la rebaja y los descuentos y me dieron un vale de 10 euros hacías una compra de 20 y te quitaban 10 euros entonces este mes de febrero lo tenéis para usar el vale, la que los tenga y si no tenéis el vale y os gusta algo de lo que os voy a mostrar pues que sepáis que siguen habiendo muchos descuentos en Kiko bueno, vamos, vamos, vamos al lío yo cogí este, tenía muchas ganas de usar mascarilla y cogí esta mirad qué bonita la caja, es preciosa la caja es que me encanta, vamos, es súper bonita esta que pone mascarilla 3 en 1 porque sirve tanto para exfoliar como para nutrir yo no la he probado, no la he probado todavía pero tiene muy buena pinta mirad los envases de Kiko que son vamos, trae la mascarilla y trae su brochita es precioso vamos a ver a qué huele venga, vamos a olerla mirad qué bien protegido viene como todas las cremas a mí esto me gusta así uy súper cremosa, tiene cáscara de nuez que lo he estado leyendo ahí en los ingredientes y te haría una exfoliación suave ahí pone que lo dejes 15 minutos bueno, las instrucciones las leí ahí 3 en 1 la mascarilla porque es que trae una letra tan sumamente pequeña que lo que pueda leer lo voy a poner y eso sí, lo de cascarita y todo eso de nuez para exfoliarte sí que lo leí y que también te nutre que me dijo la chica esto te lo pones, te lo dejas pero mira la brochita que trae qué monada de brochita es que es súper completa y me costó 7,50 estaba al 50% mirad qué bien protegida viene la brocha hoy creía que se me había caído el micrófono como siempre mirad la lengüita esta ay, qué bien protegida viene que no la puedo quitar ah, claro bestia ah, no un momento que la voy a quitar ay, es que esto se echa para abajo no se tire para arriba oh, qué suave, qué guay mirad, eh esto para llevar bueno, el bote es grande la brochita para llevarla sí que sí, eh oye, pues está muy bien si yo caso de que me regalan esta brochita no sé si hubiera cogido esta bueno, esta también la cogí rebajada, eh en diciembre súper suave las dos, eh esta es muy buena para porque es para eso para echar las mascarillas la verdad que está más cómoda porque es más larga pero Jolines por 7,50 que te traiga el producto y te traiga la brochita está súper bien me dijo esta estaba al doble de precio, eh la brocha me ha encantado la verdad os escribiré un poquito más sobre esta cremita aquí porque no veo nada me lo explicó la chica que servía para exfoliar y para nutrir tres en uno claro, porque ahora hace la limpieza bueno otra cosita otra cosita mirad qué paletita esta me costó súper barata esta paletita está muy chula para llevarla en el bolso y os voy a decir a ver 4,20 y estaba a más de 12 euros la verdad que Kiko cuando tiene rebajas tiene muy buenas rebajas mirad qué chulada qué verde más bonito y qué tamaño más perfecto para llevar en en tu neceser hasta en tu bolso para cuando vayas a dormir un fin de semana por ahí lo que sea bueno pues tiene unos colores que a mí me encantan porque son todos neutros estos son satinados y estos no estos son mate y este de aquí en medio yo vamos para que le guste eso así yo eso lo usaría así muy poquito muy poquita cantidad y lo usaría de colorete de coloretito a ver me dijo que todas sus sombras sus sombras y sus productos eran cocidos mira pues para coloretito está bien pues yo se lo usaría para coloretito porque no 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 usaría yo eso de sombra porque a mí no me va a la que le vaya voy a hacer unos swatch a ver qué tal se ve aunque llevo un poco pero lo he mezclado con otra cosa que he comprado que os tengo que seguir enseñando vamos a hacerlo swatch bueno pues más o menos lo que se ve ahí lo que se pueda ver yo diría que esta es una paleta de día porque mirad los claritos que claritos son casi no se ven con la cámara estos dos más oscuros son los de aquí que podéis incluso hacer una V final una línea estos son los satinados que este es el más oscurito y es el de aquí satinado rosado tiene satinado rosado satinado dorado este marrón este color que es también doradito y este es el color este carne el blanquito no se ve y este es pues para iluminar porque este tiene brillito veis como se ve tiene mucho brillito pero luego hago aquí así a ver dónde lo hago aquí es muy blanquito esto para iluminar a lo mejor aquí en el lagrimal y el color vainilla aquí debajo de la ceja bueno yo esta paleta me encanta bueno también la puedo usar de noche los colores más oscuros y luego poner un brillito encima me gusta mucho y el precio que tiene y todo para llevarla en el bolso estupendo maravilloso y os voy a enseñar porque fue el día de las sombras claro yo iba como loca a coger una cosa de estas y claro me tenía que gastar 20 euros yo decía 7,50 a ver que cojo cogí esa paletita 4,20 vamos a ver luego vi estas magnetic este color dorado que es la 101 y esto da un brillo madre mía que brillo da esto a ver viene así aquí en esta cajita viene estupendo presentado me dijo la chica estas sombras valían 5 con con no sé cuántos y te cuesta la sombra a ver la 101 2,70 dice valía casi 6 euros esto sirve de ya sabéis de iluminador de sombra de esta ya me la puse yo ayer para darme un toque brillante en una que me había puesto de la paletita esa de explosión una así que era un color topo mira mira como brilla exagerado exagerado esto sirve para iluminador y sirve bueno para cuando quieras iluminar aquí así tu sombra vamos a probarlo de iluminador ay dios mío no tengo ningún espejo vamos a probarlo de iluminador a ver qué pasa a ver qué pasa va a pasar van a pasar muchas cosas voy a coger un espejo de verdad porque me voy a poner que no veas vamos vamos ay qué bonito que pero es potente mira es potentilla a la que le gusta mucho a la que le gusta mucho el brilli brilli como a mí porque esto deja trocitos de purpurina no sé si se apreciará bien pero esto deja aquí pequeñita pero deja purpurina bueno qué os voy a contar si deja purpurina o no qué os voy a contar pues esta me gusta porque tiene muchas aplicaciones y mira es que tiene un brillo 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 espectacular y el colorete me ha molado esa para el colorete una paleta que te sirve de sombra y de colorete está muy bien ¿qué más cogí? cogí otra sombra que ya tenía ganas de probar las sombras de Kiko de estas de de lápiz de barra esta es la número 38 os he dicho la paleta ¿qué número es? la 03 a lo mejor hay otros otros colores aquí no se ve bien la 03 a lo mejor hay otros colores no sé lo que quedará ya de descuento pero bueno por si la veis y os gusta alguna de las cosas que os estoy enseñando pues es bueno pues esta aquí pone los lasting qué bonita estoy los lasting y yo cogí un color topo bueno pues cogí esta tienen azul verde, dorada un montón de colores y esta me dice la chica te puedes hacer así una raya anchita si te gusta y si no ya cubrir todo el párpado dije ah pues sí qué buena idea vamos a ver aquí en medio de los brilli brilli vamos a poner la sombra topo que brilla tela también tiene mucho brillito tiene sus pigmentitos brillantes es muy bonita si no la queréis tan oscura hacéis así como brilla esperáis que se seque porque si no si no esperamos que se seque se va bueno pues esta los lasting yo me la puse el otro día la verdad que me duró mucho y este color topo me pareció muy bonito me parece que me parece que le va mucho a mis ojos castaños yo es que está hoy topera estoy topera hoy pero le he puesto ahí brillo rosa no sé si se ve veis color topo claro y me dice la chica llevas llevan la mascarilla llevan la sombra esta llevan la otra sombra que acabamos de probar y la sombra de de boli y dice 19 con no sé qué yo jolines que cojo yo ahora si yo no quiero coger nada así que me suba más de precio yo lo que quería era gastarme 10 11 euros bueno 20 21 para que al final fueran de 11 me dice tengo este rímel a 12 euros y bueno pues dámelo para mi hija porque yo tengo uno vuestro que me lo compré hace poco y todavía tiene dice pues venga luxury laces dice esto te deja las pestañas muy separadas te las deja como dijo te da mucho volumen digo bueno pues venga pues dámelo mira que chulo que bonito todos los packaging de Kiko que son preciosos y le dije a mi hija bueno pues este para ti este para ti mira eso el peine nunca lo diré nunca lo diré es verdad que es grueso no lo he probado lo acabo de abrir ahora lo voy a cerrar y se lo voy a dar a ella y que ya me cuente pero bueno que si os faltan un eurito dos euritos pues esto o si tienen algún perfilador que los suyos los lasting son muy buenos yo tengo perfiladores long lasting de Kiko y me encantan que los cojo siempre en rebaja y lo que me encanta de Kiko también son estas barras de labio porque son de larga duración muy hidratantes uy no no es la que llevo ahora muy hidratantes no son fijas pero son de larga duración y a mí este color me encanta no os puedo decir cuál es porque se le ha borrado él siempre lo digo que se le ha borrado el dibujito del rosa que traía pero me parece que a ver dónde va pinta guapa me parece que es un color muy bonito es un rosa bonito y es muy muy hidratante y favorecedor yo me lo he hecho de día de noche pero vamos que de día me gusta que no es un color así potentorro que dice tú no vea los labios que llevo como los que llevo yo ahora de oscuro y todo esto bueno y también están ya ahí con sus nuevas cosas de chocolate que todo huele a chocolate sus sombras no sé qué y estas sombras las anuncian mucho también mira yo tengo esta la verde que me compré que ya os dije que en seco o mojado esta es la 209 que yo cojo la brochita la mojo mojo la brochita y cojo ahí color cojo ahí color bien y a ver dónde me pongo el verde uy que no has cogido nada de verdad no has cogido nada lo voy a coger con el dedo en húmedo en húmedo mejor pero este verde es que me gusta mucho este verde estoy por cogerme un lápiz mira cómo me brilla esto de la otra sombra estoy por cogerme un lápiz verde para mezclarlo con esta sombrita que me gusta mucho bueno que allí podéis probar de todo que las chicas son súper amables que os lo enseñan todos lo muestran que si tenéis el vale pues aprovecharlo y si no por algún descuento si os hace falta algo aprovechar los descuentos que hay y otra cosa también tiene su colorete al 30% de descuento que yo este lo tengo del año pasado que es el 05 que me gusta mucho porque es así como muy de invierno es un rosa estoy enseñándolo todo es un rosita suave hoy es que claro tengo sombra es un rosita muy suave un rosita con un toque tierra un toquecillo aunque yo ahora estoy usando mucho porque estoy muy pomponera estoy usando mucho este de Mercadona que me encanta que es muy satinado que lo cogí de San Valentín del año pasado creo yo que sé y esto dura aquí tengo yo colorete para 3 años se me va a caducar se me va a caducar todo esto de Kiko o sea que por 11.29 cogí un montón de productos os dejaré una fotito porque tengo aquí un lío que no vean os dejaré una fotito a móvil pero quería hacer así un de estos rápidos el rímel y la sombra de barra la Loli Last la otra fueron todo sombras me hacía falta la sombra porque tenía una de Mercadona y una paleta de Revolución tengo muy poca estas dos y lo que yo veo súper es esto esto es súper ahí en su bote de cristal que trae esto esto lo veo yo súper esto me encanta bueno y ahora me toca hacer lavado de brochas que yo tengo unas cuantas de Kiko como por ejemplo estas dos que estas de precisión que esta cojo yo y me la hago aquí así para ponerme el color así más blanquito la de maquillaje que estoy encantada y las tengo que lavar ahora las voy a lavar pero también tengo estas de Mercadona de hace mucho tiempo la lengua de gato esta esta que me la regaló mi amiga de Primor yo no sé qué marca es ni nada y esta de Vetter que va muy bien para difuminar y estas no son caras esta es de Vetter sí de Vetter y tengo otra de Piquito así que también es muy baratita de W7 de Primor y ya está y ahora os voy a enseñar mi cacharrito para limpiar las brochitas y eso vamos aquí está la super compra por muy buen precio todo muy bonito y ahora vamos a lavar las brochitas con esto que lo venden en Primor súper baratito los hay más grandes más pequeño tiene ahí para pegarlo bien en el lavabo sus ventosas en este momento estoy utilizando champú de Mercadona otras veces utilizo otros jabones pero bueno con el champú se me limpian bastante bien y estoy grabando con una mano y con la otra intentando mostraros bien como lo hago humedezco bien las brochas todas las brochitas me está costando trabajo pero mira luego con el jabón le voy dando bien porque tiene esos puntitos esto es de silicona tiene esos puntitos que va sacando toda la suciedad y le voy dando una por una las voy enjabonando bien la verdad que la que tenía más sucia era la de maquillaje que no utilizo base pero sí correctores y lo extiendo con esa brochita porque tengo una mancha en la cara que siempre necesita el corrector y ahora las voy enjuagando ahí bien todas las voy poniendo en esta toallita que compré tres toallitas en primar por tres euros las de face que son gorditas y van estupendamente para la cara gordita y suave las voy colocando ahí y en el último enjuague en la última brocha aprovecho y pongo también el cacharrito para que se lave el limpiador de brochas y así aprovecho el agua que me da mucha pena tirar el agua y así lo lavo ya todo un poquito se me quedaron las brochas estupendas la verdad mira súper limpias se me quedaron súper limpias pues ala ahora a colocarlas a secar que yo las pongo en el balcón en el tendedero encima con la toallita muchas gracias a todos los suscriptores a todos los que habéis venido nuevo un besazo muy fuerte